Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer ahora es la lectura del sí o no de la semana del 19 al 25 de agosto vamos a revisar justamente si esa pregunta que te llama la atención esa cuestión por la cual tú a lo mejor estás padeciendo algo que quieres consultar va a ser un sí, va a ser un no esta semana puedes poner una pregunta en cada vela o puedes también poner una sola pregunta en la vela azul o la vela verde o la vela rosa puedes hacerlo como tú quieras o colocar dos preguntas en dos velas y lo que vamos a hacer es justamente dilucidar si la respuesta a tu pregunta es un sí o es un no así es que si quieres tómate el tiempo que necesites porque yo empiezo ya mismo así es que vamos a empezar con las cartas de la vela verde y vamos a ver justamente qué hay reservado para ti es un sí, es un no la respuesta a tu pregunta como siempre si te gusta este tipo de vídeos márcame tu like ahí donde veas está este vídeo en facebook, en instagram ahí donde lo veas, márcame tu like para saber que te encantan estos vídeos y seguirlos haciendo para ti la respuesta a tu pregunta es un sí las cartas me hablan de un proyecto conjunto de un proyecto que se puede estar dando en pareja para llegar a un objetivo un objetivo de éxito éxito en cualquier pregunta que tú me estés haciendo y en cualquier tipo de proyecto en el cual te estés encaminando entonces si se trata de un proyecto sentimental las cartas me hablan de una relación estable con una persona que quiere una estabilidad hay proyecto de futuro y hay también esta situación de, vamos a decir de contar con gente de tu alrededor si tú sabes que existe alguna persona del pasado tuya o de esa persona por la cual estás preguntando es un poco mantente alejado cuídate de esta situación pero realmente no se está digamos no es un gran obstáculo para ti si tú estás con historias del pasado parece ser que no van a ser un obstáculo para que se llegue a esta relación con esa persona para quienes me estaban preguntando por un tema laboral hay un sí rotundo para ti de todas formas si tienes alguien que te pueda estar ayudando alguien que te dé un buen consejo algún enchufe que puedas recibir sí, tómalo por favor sería una muy buena estrategia de tu parte y ese trabajo sería tuyo ¿vale? para cualquier otro tema si es un tema de acuerdos de contratos de legalizaciones sí que se va a estar dando ¿sí? hay las cartas me hablan de un tipo de estrategia donde pedimos un consejo donde podemos estar pidiendo la ayuda de alguien que conocemos y vamos a estar logrando ese bonito objetivo ¿vale? venga vámonos a ver ahora qué nos dicen las cartas para la vela rosa quienes escogieron la vela rosa la respuesta a tu pregunta es un sí la respuesta es un no y las cartas lo que me dicen es que muy pronto sí que vas a estar llegando a ese objetivo las cosas se van a estar dando tienes que seguir trabajando por ello logrando una estabilización ¿sí? y muy pronto va a llegar antes de lo que tú te imagines las cartas me hablan que tú puedes estar teniendo tal vez una una visión un poquito pesimista porque no ves los avances o porque no ves tal cual la información como tú quisieras que se dé pronto vas a recibir noticia de que efectivamente las cosas se están dando muy bien entonces si tú me estás preguntando por alguna pareja alguna relación es un sí rotundo nuevamente y me dicen que la situación va a estabilizarse a llegar a ese a ese entendimiento a ese acuerdo para quienes me estén preguntando por separaciones divorcios tengo un sí y me dicen no estás viendo hacia qué cosa te estás encaminando o sea es un sí rotundo si estás preguntando oye tengo miras de divorciarme tengo miras de separarme me dice sí y pronto vas a estar recibiendo esos papeles esa documentación esa propuesta de separación de divorcio para quienes estén tratando con temas legales nuevamente hay un acuerdo hay un pacto acordado y es algo que se está viniendo que se está ya acercando a tu vida ¿vale? entonces tenemos un sí rotundo y me dice no estás terminando de ver la situación clara digamos vas a recibir las comunicaciones oportunas te vas a estar enterando porque todo se está moviendo por más que tú no te estés dando real cuenta ¿vale? y vámonos a ver la vela azul ¿qué cosa te quiere decir la vela azul? es un sí es un no la respuesta a tu pregunta es un sí es un no la respuesta a tu pregunta mira parece ser que todo va bastante bien encaminado pero súbitamente todo lo que tú pensabas que iba a ser se resquebraja se rompe hay una situación inesperada algo que viene rápido algo sorpresivo algo que podría ser de alguna forma casi casi mágico y tú dices ¿qué pasó aquí? entonces tenemos un no todo encaminaba a ser un sí y en eso algo se trunca algo cambia radicalmente las cartas me hablan de una información las cartas me hablan de una mano negra que puede estarse metiendo o entrometiendo en lo tuyo si no se trata de una persona conocida que tú sabes que se interpone o que pasa una información sería una cuestión de karma ¿vale? una situación karmática entonces yo lo que lo que sí veo es que tal vez esa situación que tú quieres que crees que es idónea para ti no lo es tanto porque las cartas me hablan de una nueva etapa de un relacer en este tema específico entonces hay alguien que se puede estar interponiendo en tu objetivo de vida pero dentro de todo me dicen que para quienes no esperaban este no parece ser que vendrá algo mejor todavía para ti si estábamos hablando de un tema por ejemplo de pareja hay gente que se está inmiscuyendo hay alguien que está socavando esta relación por lo cual lo que tú pensabas que iba a ser una relación tal vez se termina se acaba pero me dan las cartas como que a partir de ahí es que tú empiezas a brillar tú vas a tener luego tal vez de terminar con esta persona o de ya no esperar nada de esta persona es ahí donde tú empiezas nuevamente a brillar y a tener otro un porvenir mucho mejor angelitos espero que este vídeo os haya gustado nos vemos muy pronto bye bye no 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 no